Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Leticia y esto es Ordeno tu Casa. En el vídeo de hoy os voy a hablar de el reto Reset. Estoy súper feliz de poder presentaros este reto Reset para poner tu vida en orden en 8 días. Estoy, de verdad, estoy súper contenta porque esto es algo que yo realizo de forma anual, bueno, dos veces al año realmente, siempre lo hago en enero y en septiembre, y me parece algo fundamental, algo que quería traeros para que lo pusierais en práctica, para que lo implementarais en vuestra vida, porque creo que es fundamental hacer un reset de todas las áreas de nuestra vida en profundidad, no solamente ordenar nuestra casa, que por supuesto que también, pero ordenar internamente, porque al final cuando algo está desordenado en tu casa es porque algo dentro de tu casa interna, es decir, dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, dentro de ti, también está desordenado. Entonces, todo afecta. Ya sabéis, mi libro, si no lo habéis leído, mi libro Ordena tu Casa, tu Mente y tu Vida, habla precisamente de eso, de ordenar tu casa, pero también tu mente y tu vida en general, porque todo es como una rueda, al final el orden nos afecta en todo. Así que me parece fundamental poner orden en tu vida, resetear tu vida en todas las áreas, al menos una vez al año. ¿Y en qué consiste este reto? Bueno, este reto son ocho días, donde cada día vas a recibir un vídeo y unas actividades correspondientes a un área en concreto. En este reto vamos a tratar, vamos a resetear nuestra casa, nuestra mente, nuestros valores, nuestro espacio digital, nuestro autocuidado, nuestros objetivos, nuestra visión, nuestros hábitos y nuestras rutinas. Durante estos ocho días vais a recibir un vídeo con unas actividades para que no solo se quede en el saber y el escuchar lo que yo os diga, sino que podamos accionar todo lo que hemos escuchado. Van a ser vídeos muy cortitos, vídeos de unos 20 minutos, 15, 30, dependiendo del día, y luego los ejercicios. Es decir, no os va a llevar demasiado tiempo lo que es la teoría, sí que luego el pasar a la acción lo vais a tener que implementar vosotros, por supuesto, pero yo os voy a dar las herramientas, os voy a dar la motivación, sobre todo la inspiración para que paséis a la acción y para que cada día de forma ordenada vayamos poniendo orden, vayamos reseteando cada una de las áreas. Empezaremos por la casa y terminaremos con las rutinas. ¿Qué vas a conseguir después del reto? Cuando termine este reto vas a tener muy presentes tus valores, tu palabra clave y tus objetivos, para poder actuar a lo largo del año en coherencia. Vas a poner tu casa en orden estancia por estancia, vas a deshacerte de todo eso que no te llena, que no te hace feliz, y te vas a quedar con lo que realmente te importa en tu casa y en tu vida en general. Dejarás atrás malos hábitos e implementarás hábitos positivos que van a hacer que consigas esos objetivos que deseas. Vas a ganar confianza y seguridad en ti mismo, porque al final vas a empezar a hacer todas esas cosas que no te sentías segura y que no creías que podías hacer. También vas a poner en orden tu espacio digital, una parte súper importante. Vas a tener tu mente más clara y más ordenada después de ordenar todo el caos que tienes ahora mismo. Y en definitiva vas a estar muchísimo más presente en tu día a día, vas a actuar en coherencia y de forma intencionada para hacer que te pase todo eso que quieres que te pase. ¿Y cuándo empieza este reto? Pues el reto empieza el 11 de enero, a las 11 y 11. Ya sabéis que yo soy muy de señales y el 11 es un número que me encanta y bueno, pues creo que es muy buena fecha empezar el día 11 de enero, justo después de que pasen todas las fechas navideñas y de esta forma poder poner durante estos días tu vida patas arriba, porque vas a poner tu vida un poco patas arriba, pero a la vez vas a ordenarla, vas a resetear y vas a dejar muy muy claro todos esos objetivos, rutinas, hábitos, sueño, visión, palabra clave, tu casa, tu espacio digital. Lo vas a dejar todo muy organizadito para empezar el año y que todo vaya en coherencia y que todo vaya con un sentido. Para que tengas esa calma que tanto anhelamos todos y para que consigas todo lo que te propongas. Realmente vas a hacer lo que hago yo, yo lo hago dos veces al año, así que te voy a dar todas las claves, te voy a contar mi rutina exacta de mi rutina diaria, mi rutina de día, de noche... Te voy a contar un poco cómo hago yo mi reset anual. A partir del día 11 de enero vas a tener durante 8 días unos vídeos, cada día un vídeo por área, un vídeo, unos ejercicios, vas a tener también una hoja de registro para poder llevar el registro de unos hábitos saludables que quiero que incorpores y en alguno de los retos tendrás algún archivo adicional. La idea de este reto es que lo hagas diariamente, que te comprometas y que cada día hagas uno de los retos, pero entiendo que muchas veces es imposible por falta de tiempo o bueno, por lo que sea, ¿no? Entonces no te preocupes porque lo vas a tener para siempre, lo vas a poder hacer cuando tú quieras. Es más, lo vas a poder repetir las veces que quieras a lo largo del año. Mi recomendación es que lo hagas tanto en enero como en septiembre, pero lo puedes hacer cuando tú quieras. Así que si quieres resetear tu vida de una vez por todas, tienes hasta el 9 de enero para poder participar en el reto reset, después ya se cerrará, van a haber como plazas limitadas y no sé si se volverá a abrir o no. Quizás se vuelva a abrir luego en septiembre, pero no lo sé. En el caso de que se abriera en septiembre, incluso si incorporase algún reto más, porque posiblemente si abro en septiembre añadiría contenido nuevo, si lo compras ahora, tú vas a tener ese contenido ya también, vas a poder beneficiarte de todo lo que vaya actualizando y al precio que tiene ahora. Así que si quieres resetear tu vida, empezar el año bien, con todas las áreas de tu vida en orden y conseguir todo lo que te propongas de forma más fácil, porque lo vas a tener todo mucho más claro, únete al reto reset de 8 días para poner tu vida en orden. Te dejo toda la información en la caja de descripción. Un beso gigante. Nos vemos dentro del reto. ¡Chau!